Bueno, y hoy tenemos la suerte de estar comunicados con Isaac Monti, futbolista de General Reza, que en estos momentos se encuentra en Suiza. Las decisiones las tomo yo, siempre acompañado por mi familia. Gracias a Dios, ellos siempre estuvieron, para mí, más allá de las decisiones que tomen. Si yo elegí quedarme, ellos iban a estar presentes, y si yo elijo irme, también lo están. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo se trabaja en el fútbol? Lejos de la ciudad que lo vieron hacer. Creo que todo es excelente, hay sudamericanos trabajando en el club, el dueño del club es un sudamericano, y hay jugadores y dirigentes, así que bueno, hace más fácil la adaptación, pero más allá de eso, los compañeros que son de otros países, por ahí de una cultura más distinta o diferente a la nuestra, me han recibido de la mejor manera, me integraron rapidísimo al grupo, y siempre, desde el primer día, me sentí cómodo. Tercera división de Suiza, estamos peleando por ascender, estamos segundos ahora. Yo no puedo jugar, no jugué todavía oficialmente, porque necesito tener la ciudadanía primero. Seguir creciendo, seguir creciendo como persona, seguir aprendiendo, y como futbolista, obviamente. Vine acá porque considero que, a partir de acá, puedo saltar a alguna liga más importante, mejora, así sea la primera de Suiza, o algún otro país, así que esperemos que se dé. Hay que trabajar para eso.